En histórica audiencia celebrada en Fraiventos, nueve militares retirados fueron imputados por actos de tortura y muerte a Vladimir Roslick, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, presentó un recurso de apelación para intentar juzgar a 10 militares que tuvieron participación en la detención, tortura y posterior muerte del médico de San Javier. De los 12 imputados, uno había fallecido, uno se encuentra enfermo y no concurrió a la audiencia, quedaron 10 de esos 10, la doctora dispuso la formalización de las actuaciones sobre nueve y con respecto a uno de los imputados, entendió que había litigpendencia, que esto quiere decir que como él tiene otra causa anterior, no podría ser juzgado, la Fiscalía entiende que perfectamente puede ser juzgado y por eso interpuso el recurso correspondiente. La señora juez, con su criterio, entendió que no era pertinente a la prisión preventiva, pero dispuso un conjunto de medidas cautelares importantes como prisión domiciliaria, la tovillera, la provisión de salir del país, la provisión de acercarse a las víctimas. Después de 40 años les pude ver las caras, dijo la viuda de Roslick, Marisa Balkin. Mi reflexión es que, bueno, por fin, después de 40 años, se abrieron las puertas. ¿Y el alivio en lo espiritual? Sí, también. Y además yo anhelaba con ver las caras, porque yo nunca, en estos 40 años, no le pude ver las caras. Solamente el de Sainz, pero no me acordaba porque eran 40 años. Y hoy sí, los pude ver, por lo menos esos, a unos pobres viejos, pero a esta altura del partido. Y bueno, si le dan algo, porque se lo merecen. No sé, así sea lo que sea, pero por algo hicieron lo que hicieron. Y bueno, si tienen un castigo, está muy bien merecido. Se inicia un proceso importante después de muchísimos años. Y yo tuve oportunidad en el juzgado de reconocer el coraje de Mari, porque es por su valentía, por su tenacidad, que estamos acá, tratando de hacer justicia.